Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy vamos a hacer el repaso completo a la expansión. Vamos a ver cada una de las 11 clases, todas sus cartas, en qué arquetipo encaja, en qué estilo de mazo encajan o qué tipo de mazo totalmente nuevo crean, ¿de acuerdo? Para ello tendremos este pequeño resumen que tenéis encima de mi cabecita, categorizando todas las cartas, ¿no? Al final son 10 cartas por clase, algunas las he subdividido en diferentes grupos, dentro del grupo principal. Por ejemplo, aquí veis que está el caballero de la muerte de las pestes, pero varias de ellas se subdividen en dos grupos, que al final la suma da lo mismo, 4 más 2 son 6, ¿no? Y esas divisiones, pues, creo que pueden llegar a ser interesantes. Y también veremos un poquito las neutrales brevemente, ¿no? Quizá lo más genérico, lo que más nos puede llamar la atención, como podría ir tirando. Por supuesto, voy a dar mi opinión sobre estas cartas, cuáles creo que van a ser jugables durante la próxima expansión, porque hay que tener muy en cuenta que varias de las cartas actuales, quizá ahora mismo no son jugables, pero en futuras expansiones sí que son mucho mejores porque meten más cartas de ese arquetipo. Un ejemplo muy fácil es cartas de secretos, ¿no? A lo mejor ahora mismo meten un par de cartas para cazador secreto. Un arquetipo puro de cazador secreto no va a ser jugable en la próxima expansión probablemente, pero en la siguiente expansión o incluso en este miniset meten un montón de cartas muy buenas para secretos y de repente ese arquetipo sí que es viable, ¿no? Entonces comentaremos qué cartas creo que sí que pueden ver juego en la próxima expansión, qué cartas claramente van a ver juego porque ya encajan en arquetipos existentes que son buenos hoy día y qué cartas dudo mucho que vayan a ver juego teniendo en cuenta lo que sabemos actualmente y las posibles cartas que podrían salir en un futuro, ¿vale? Como siempre, estos son solo predicciones, es solo para hacernos una idea y nada de esto lo tenéis que tomar como cátedra como que va a suceder sí o sí seguro, pero sí que nos puede venir muy bien para hacernos una idea de qué esperar con la expansión, ¿no? Así es que vamos al lío, vamos a ello. En Caballero de la Muerte clarísimamente hay un arquetipo que le han dado muchísima fuerza que además es totalmente nuevo, que es con las pestes. Bueno, antes de empezar, otro pequeño paréntesis, es que no voy a comentar carta por carta, ¿vale? Eso ya lo hemos hecho en otros vídeos, aquí presupongo que tenéis una idea bastante genérica de lo que hacen todas las cartas en general y vamos a hablar ya de los arquetipos completos como tal, ¿vale? Entonces aquí claramente meter un arquetipo que es el de las pestes, ¿no? Meter una peste en el mazo de tu oponente. Peste de sangre, profana o escarcha. De ellas, de estas cartas de las pestes son 4 de full profano, 4 de 2 profano, 1, 2, 3 y 4, bueno, que encajan en 2 o 3 profano, por lo que lo he subdividido en el caso de que a lo mejor puede ser interesante un Caballero de la Muerte profano 3, como se iba hasta ahora, muy agro, color tuétano y tal, pero que quieras llevar este kit de cartas de pestes. Pues quizá, insisto en la palabra quizá, ¿no? Porque además encaja muy bien con el estilo actual de llevar magas y quizá un bufón famélico. Entonces quizá deca profano, 3 runas de profano con algunas de las cartas de la peste sean viables, ¿no? Aún así este tardaría muchísimo en descontarse, entonces quizá solo estos 3. El arma no está del todo mal para jugarlo en 3 runas en profano, la legendaria tampoco está del todo mal, entonces no lo veo del todo descartable. Pero yo lo que sí que veo más interesante es un mazo nuevo con todas las cartas, las 6, ¿no? Que he puesto que las otras 2 son de combinación, 1 de escarcha, 1 de profano, y esas ya, estas 2 si se juegan en un mazo de full pestes, que serían 2 profano y 1 escarcha. Entonces, bueno, eso está bastante por ver. Mis posibilidades de que si tuviera yo que, por ejemplo, ponerle un porcentaje de que este mazo vaya a ser jugable, jugable que no meta, ¿eh? Yo le pondría un 70% de posibilidades, ¿vale? Y luego, por otra parte, tenemos las de escarcha, que las he puesto por ponerlas en algún arquetipo, porque son los 2 de escuela de escarcha, pero para mí no son buenas cartas. Dudo mucho que sean cartas que tú quieras meter en tu mazo, ¿vale? Que cartas generadas gratuitamente, pues pueden estar bien, ¿no? Pero que tú quieras meter a propósito en el deck lo veo complicado. Y por último, en otros, tenemos el prelado, prelado para los amigos, que es un titán muy bueno, que todos los mazos lentos lo van a llevar segurísimo. Es decir, caballero de la muerte sangre, caballero de la muerte el pestes, el 2 profano y 1 de escarcha. Puede que caballero de la muerte escarcha 3 runas, incluso puede que caballero de la muerte profano 3 runas. Es bastante bueno en general, yo creo que es muy polivalente, pero cuanto más lento el mazo, mejor el prelado, ¿de acuerdo? Y por último, el encomiador, que desde mi punto de vista es solo para mazos lentos, ¿vale? Deca profano no creo que lo quiera llevar, pero algún mazo que aspira partidas medianamente largas, el gastar tiempo en forjar probablemente te venga aceptable, y sobre todo, todas las cartas de forjar es para jugarlas con la legendaria Ignis. Yo creo que esta carta casi siempre la vas a querer jugar solo si lo juegas con la legendaria Ignis, que en deca sangre 40 yo creo que sí que encaja bien, en otro arquetipo ni idea. Así que con esto terminamos con caballero de la muerte. ¿Cuáles son mis perspectivas en general para la clase de caballero de la muerte la próxima expansión? Caballero de la muerte sangre va a seguir siendo bastante decente y jugable, aunque es el más débil de 3 runas del mismo color. Caballero de la muerte escarcha y profano van a seguir siendo bastante buenos en general, y mejor que el anterior. Y hay esperanza de que se una como jugable al mismo nivel o un poquito inferior de nivel que el sangre, este nuevo de pestes. El deca rainbow, de una runa de cada color, para mí sigue siendo y seguirá siendo malísimo una basurilla mazo troll. En cuanto a cazador de demonios, pues también tenemos otro arquetipo claramente nuevo, promocionado, que es el de robar cartas. He hecho una pequeña división en lo de robar y es 3 esbirros y 3 hechizos. ¿Por qué? Porque los 3 hechizos para mí muy claramente son buenos y quieres añadirlos en un demon hunter hechizos, en un demon hunter con la guadaña de bora almas, que solo puedes llevar 3 esbirros en ese mazo, ¿vale? ¿Qué hechizos son? Adorno rúnico, que cuando te robas una de sus copias de esto de ese caste al robarlo, te cuenta como un robo extra para los descuentos, para activar todas tus sinergias, aunque esto es la más forzada en meter ese arquetipo, pero bueno, el impulso que claramente encaja en lo de robar. Y precisamente encaja muy bien con la estrategia full face de guadaña demon hunter. Y luego está la de forjar, que es de las mejores de forjar, porque te da muchísimo motor de robo, que eso en general le viene muy bien a casi cualquier clase, y a demon hunter diría que particularmente más. Luego ya los 3 esbirros me parecen bastante más me, y no tengo demasiado claro que vayan a ser jugables como tal, en un arquetipo muy orientado a robar, o incluso en un híbrido de robar más reliquias. Lo veo bastante dudoso. Luego tenemos otras 4 cartas, que en lentas y buenas, para mí claramente son las 2 legendarias. Yotun es muy bueno a largo plazo. Lo de todos los hechizos que se casten... El primer hechizo cada turno se caste dos veces. Se caste una vez gratis, mejor dicho. Está bien. Sobre todo con las reliquias es brutal. Y el titán diría yo que es lo suficientemente bueno y polivalente como para que quieras jugarlo también en casi cualquier demon hunter lento, como es el reliquias. O incluso el big, tal vez quieras llevarlo. Así es que yo creo que se van a jugar. Y luego, por último, están otras sueltas, que es el big demon este, que quizá big demon hunter, que es un mazo jugable, pero de los más débiles, quieras añadirlo. Y esto que ya va por su cuenta totalmente, que ahora mismo no hay ningún tipo de sinergia de últimos alientos en DH. Entonces, ¿qué futuro veo yo para cazador de demonios que creo que va a ser jugable? Pues demon hunter en vestir, ahora mismo es de los mejores mazos del juego, no sé si seguirá igual de fuerte, pero casi seguro que sigue siendo bastante jugable demon hunter en vestir. Luego, el demon hunter reliquias probablemente siga siendo el mejor DH en rango alto, siga siendo el mejor mazo y el más difícil también. Y ese mazo diría yo que casi seguro que incluye las dos legendarias y posiblemente el peso del mundo y el adorno runico tal vez, ¿vale? Esta es que la veo bastante buena, la verdad. Esta casi seguro yo creo que se lleva. Pero eso, estas tres cartas casi seguro y esta puede. El en vestir, ninguna carta nueva diría yo. Y luego el hechizos, el spell demon hunter, el de ear phase con la guadaña de boras almas, también lo veo jugable, lo único que es un mazo más bien de rango alto, no tan popular, pero sí que lo veo bastante, que va a estar al nivel mínimo del en vestir. Y mínimo un tierdo, básicamente, y que añadirá estos tres hechizos. A partir de ahí, un arquetipo que incluya estos esbirros de robar, me sorprendería mucho que vea juego. Lo veo poco probable, lo veo un 20%, por así decirlo, que estos tres esbirros de que se benefician de robar cartas vayan a ver juego, ¿de acuerdo? En cuanto a druida, muy fácil de resumir y además de las pocas clases en las que creo que todas las cartas pueden ser jugadas, son bastante decentes y planteables y además todas podrían encajar en un mismo mazo, curiosamente. Aún así lo dudo mucho, yo creo que no van a ser... Al fin y al cabo, tu mazo lo tienes que hacer de 30, no creo que vaya a ser lo óptimo llevarlas todas, pero sí que están bastante planteables, ¿no? Incluso no hay un arquetipo como tal, puro, el único sería el de antárboles, ¿no? En antárboles tenemos cuatro, lo de los pimpollitos que se hacen antárboles después de dos turnos, esta cartita que diría yo que es la que menos probable vea juego, luego este, que no está nada mal porque se beneficia muchísimo de los efectos de hacer las dos del IG1, esta solo es buena por la de combinar los dos efectos del IG1. Y por último este, que estaba también bastante decente si lo quieres jugar rollo antárboles, ¿no? Con todas las cartitas de antárboles que están en estándar, que lo veo bastante aceptable, no solo por los antárboles, sino por todo el kit de hechizos, de hechizos de naturaleza y de rampeo de druida, más que cualquier otra cosa. Luego he metido con que si de el IG1-3, que esta es de el IG1, pero da un poco igual que sea de el IG1, la idea es que el hechizo es bueno en general, y lo interesante de el IG1 sí que es de verdad estas dos, ¿vale? Estas dos cartas me parecen muy buenas y pueden hacer que druida vaya a poder ser bastante potente, ¿no? Esta de combinar los dos efectos del IG1, el hechizo que robes después de forjar, y el propio minion este que combina la próxima carta del IG1 de tu mano, sus dos efectos del IG1. Por lo que el círculo de tambores que te invoca cinco antárboles y luego bufa toda la mesa más dos más cuatro, sería brutal con cualquiera de estas dos. Nutrir también. Y el ancestro este también sería absolutamente increíble. También podríamos algunas veces querer activar esto o no. Quizá no quieres llevar esto porque quieres que garantizarte de que esta siempre te roba una carta, un hechizo del IG1 de coste cinco o siete. Bueno, este es birro. Una carta. Entonces le veo bastantes opciones. Lo único que ahora mismo druida está un poquito débil, entonces lo veo un poco osado pensar que sin duda alguna vaya a haber juego. Me parecen cartas muy buenas, pero druida ahora mismo parte de una base un poco meh, ¿no? Esta carta también está bastante bien, lo único que tiene que hacer el efecto ese es desflorecer. Y luego las legendarias las veo bastante interesantes todas. Estas bastante value en general, que tienes buena mesa y ha ganado duplicarla es muy buena, duplicar tu mano también es bueno, es también una buena candidata para activar sus dos efectos del IG1 con cualquiera de estas dos cartas. De hecho, tendría que haberle añadido esta en lo del IG1. Bueno, da igual. Y por último, Eonar, que la veo bastante buena en general, teniendo en cuenta que tú como druida rampeas mucho, aunque ponga 10, pues probablemente la tires en tu turno 7 fácilmente, 8, que te llene la mano de cartas me parece brutal, que te vaya invocando un 5-5 provocar cada vez que activa una facultad me parece brutal, o sea, me parece muy buena Eonar. En la de otras he metido estos tres, pero ya te digo, esta la podría haber metido en el IG1, la verdad, no lo he pensado. Entonces, resumiendo, druida. ¿Cómo está druida ahora mismo? Es una buena pregunta. Druida ahora mismo tiene varios mazos jugables, pero ninguno claramente bueno. El mejor diría que es druida últimos alientos con la carta nerfeada de 6 de maná, pero la orientación big, la orientación con bichos de coste alto. También está la versión de Zog druid, solo que el nerfeo a la nube recan no es del todo bueno, hace que el mazo no sea del todo bueno, con esas sinergias también de poder de héroe y todo eso. Y luego también está el druida pandereta que no está del todo mal. Entonces, tiene varios mazos jugables, pero ahora mismo druida es de las peorcillas clases del juego. Acabo de meter en HS Replay, fijaos, en estándar, en la mezcla de todos los rangos, vale, esto tiene en cuenta todos los rangos, pero fíjate, druida, la clase más débil, ¿no? Entonces, bueno, druida tiene un core de cartas bastante interesante y además druida tiene siempre ese efecto de una combinación muy optimizada de cartas, rompe totalmente el juego y se vuelve muy roto. Entonces, yo con esto de las dos de elige una le veo un potencial muy alto. Así es que yo veo un 8, un 80% de posibilidades de que un druida con una buena cantidad de cartas que hay aquí, estas dos, varias de elige una, estas dos, estas dos, esta probablemente vayan a ver juego en casi todos los mazos nuevos de druida. Y luego ya la pregunta es si una orientación con antárboles que serían con estas tres cartas, luego que si esta carta en la práctica renta o no, porque a lo mejor prefieren no llevarla por querer abusar al máximo de esto y luego ya pues eso, saber si te orientan más a hechizos con la pandereta, con el círculo de tambores o prefieres una orientación más con albirros, con zok o con poder de héroe y cosas así. Entonces, bueno, veo un kit en general de cartas bueno para druida, yo creo que va a ser jugable mínimo tier 2, no tan en el pozo como ahora mismo casi seguro en la próxima expansión pero lo veo un poco impredecible. Ya veremos. En cuanto a cazador, bastante sencilla su categorización, ¿vale? Tenemos 5 cartas para un cazador más bien agro, agresivo, rápido, que podría ser un cazador 30 con el kit de nagas, el TD3 de maná que se carga y mete 5 de daños, una orientación más así y no tanto con el kit híbrido de Big Bestias o que sí que podría también encajar con el kit híbrido de Big Bestias en un cazador 40. Ahora mismo cazador es la mejor clase del juego, fijaos, y en todos los rangos es bastante bueno y en gran parte es por el perro hueco, ¿no? Aparte este hechizo tiene muy buena sinergia con el perro hueco, esto no tiene por qué sobrar, esta tampoco tiene por qué sobrar, esta tampoco tiene por qué sobrar, ¿no? Entonces perfectamente puede ser una mejora del cazador 40 con este kit de cartas agro, 1, 2, 3 y 4, he metido como quinta esta, pero esta no creo que sea tan buena y jugable como el resto, pero bueno, es por meterla en un arquetipo, así es que cazador yo creo que va a ser un poquito más, no es como arquetipo puro nuevo, me sorprendería mucho ver un face hunter puro, nuevo, ya tiene que haber un meta en el que los mejores mazos se vean muy castigados por ir full atraco, lo cual me sorprendería, y igualmente son cartas nuevas jugables que yo creo que está guay, y luego tenemos 3 de secretos, el secreto nuevo este que no me entusiasma demasiado, hay que verlo en la práctica a ver si es de los mejores que hay, porque ahora mismo no hay un kit de secretos demasiado bueno, el hechizo de forjar que sí que lo veo más interesante, ya que te activaría ignis, son 2 secretos perfectos para activar tu arma de esta, y luego el arma esta que me parece brutal, el principal problema es que en estándar el kit de secretos no es demasiado bueno, ¿no? Y por último, en otras, he puesto las 2 legendarias, agramar, que me parece buenísimo, estoy casi seguro de que todos los mazos de cazador lo van a utilizar, un 95% seguro de que todos los mazos de cazador lo quieren llevar, es demasiado polivalente, te puede venir bien para limpiar si te hace falta, te puede venir bien para ir face, y por mucho que tengas tus armas con las semillas silvestres y con la esperanza de Kelsalas, cartas que casi seguro que querrás seguir jugando, pese a que esto, es demasiado bueno, ¿vale? Y no siempre tienes tantas armas equipadas, ¿de acuerdo? Te planificas bien y siempre tienes suficientes armas con las que jugar sin preocuparte demasiado. Y por último, Odir, Odir, si lo he dicho bien, no sé qué pensar de él, o sea, es tan diferente a todo lo demás, tiene que haber algún combo muy específico muy bueno para que tú quieras jugar esto, porque así a priori no lo termino yo de ver jugable, ¿vale? Entonces, en cuanto a cazador, una, dos, tres, cuatro cartas agro, bastante buena en general, algún buen kit de cartas de todas estas probablemente vea juego, en especial esta, esta es bastante value y polivalente, y tiene sinergia con la uno, uno que te roba un spell de uno, entonces, le veo bastantes opciones, en cuanto a secretos, no tanto. Entonces, actualmente en cazador tenemos un gran mazo que es el cazador Big Bestias, yo creo que va a seguir siendo de los mejores mazos del juego, va a seguir siendo tier uno, y probablemente se vea ligeramente mejorado gracias a algunas de las cartas nuevas, no sé cuáles cartas pasarán en el corte, está casi seguro que pasa el corte, luego ya esto, esto y esto, no lo tengo tan claro, pero probablemente también. Algo con muchos de secretos en estándar, me sorprendería bastante, lo veo como un 30, 20, 20, 30, venga, 25% probable ver cartas de estas en cazador, no porque sean malas, sino porque lo otro es tan superior, el kit de Big Bestias es tan superior, que no creo que sume demasiado, y sí que es verdad que tienen la de uno de mana que te roba secretos y está brutal, pero la recompensa es esto, y tú ya tienes suficientes armas con lo que hemos dicho, agramar, esperanza de kélzalas, semillas, no creo que esto sea lo suficientemente bueno, así es que, cazador, yo creo que va a seguir siendo muy bueno, va a seguir siendo muy dominante el Big Bestias, y va a ser ligeramente mejorado con algunas cartas de esta expansión, básicamente, principalmente agramar. Luego en mago tenemos claramente un arquetipo totalmente nuevo, que es el de hechizos de diferentes escuelas de magia, le he puesto multicast, yo creo que se le va a llamar así, por la primera carta que fue creada así, que es la multitaumaturga, que era del miniset de Ventormenta, que robabas una carta por cada escuela de magia que hayas jugado, multitaumaturga, multicaster en inglés, entonces yo creo que multicast lo veo bastante probable que vaya a ser como se llame ese arquetipo, te beneficias y vas orientado a jugar cada una de las diferentes escuelas de magia que existen en el juego, que si no recuerdo mal son siete, fuego, escarcha, arcano, vil, sombras, sagrado, y me falta una que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, no, de igual. El caso, que tenemos en total cinco cartas que directamente van orientadas a ello, esta que te ayuda precisamente a conseguir las diferentes piezas, esto que se beneficia, un área bastante tocho, esto que también se beneficia y robas cartitas fácilmente, esto que se beneficia y tiene mayor daño de hechizos por lo cual puedes bustear en late game, y por último esto que también se beneficia y puedes sacar bastante mesa con esta sola carta por haber cargado bastante. Es bastante nuevo, pero yo creo que no está del todo mal, además hay que tener en cuenta que tenemos de mago ya tres escuelas de magia, por lo que es relativamente fácil cargar las primeras cargas, entonces ya cuando tiramos fuego, escarcha y arcano, esta carta no es tan horrible, por ejemplo, la que te ayuda a robar, esta también se carga bastante fácil y ya metes un cuatro en área bastante decente y luego a partir de ahí ya vas tirando incluso mayor poder en partidas largas. Tenemos el elemental prismático, el de dos de mana uno tres, que también te ayuda muchísimo a conseguir todas estas sinergias, quizá incluso quieras jugar con la de secretos para que te ayude a pillar otras escuelas de magia, aunque bueno, si no estás las de paladín sagrado ya no está tan accesible. En fin, que no está mal, evidentemente esto como un arquetipo puro no puede ser porque solo son diez cartas, pero perfectamente este tipo de cartas encajan en un mago control 40 o en un mago burn 30, ¿vale? Un mago burn que le encaje bien porque esto es robo al fin y al cabo, esta, uy, esta es robo al fin y al cabo, esta es daño de hechizo, por lo cual tiene muy buena sinergia con todo tu burst, eres mago burn, quizá esta no encajaría en esa versión de mago agro, pero esta sí también, ¿no? Entonces le veo bastantes opciones que esto sea una forma de mejorar mago en general. Luego, mago robots que tiene un montón de enciudas sumergidas y hay un buen puñado en neutrales, pues esto casi seguro que lo quiere añadir, aunque mago robots ahora mismo es un mazo jugable, pero bastante débil, un mazo tier 3, y quizá con las neutrales y esto pueda ser un mazo tier 2, me sorprendería mucho, pero bueno. Luego en elementales tenemos estos dos, que me sorprendería mucho que vea juego, incluso este que te ayuda un poquito a rampear y combar, no creo que como tal vaya a haber juego esta expansión, pero bueno. Y por último, en otras, que la he puesto que son otras y buenas, tenemos la runa fundida, que está bien en general, hechizo aleatorio, daño, aún así es un poquitín cara, pero bueno, la veo buena. Y por último, el titán norganón, que depende muchísimo de sobrevivir, pero yo creo que va a sobrevivir bastantes más veces de las que creemos, ¿eh? O sea, por 8 de maná, con 8 de vida, mejor dicho, es bastante asequible que sobreviva. Y si va sobreviviendo norganón, es absolutamente god. Entonces, yo creo que norganón, pese a que parece el titán más débil, sí que creo que va a haber juego y sí que creo que va a ser jugable en todos los mazos de mago. Dicho esto, ¿cómo está mago ahora y cómo va a estar mago en el futuro? Mago ahora, sin duda alguna, los dos mazos más dominantes es el burn y el control 40. La idea es la misma, tienes todo el kit de esqueletos, tienes un buen kit de esbirros de early game con el elemental prismático precisamente, el alquimista, quizá el panda flauta. El panda flauta te puede ayudar a activar, por cierto, todas tus energías estas de multicast, ¿no? Y todo ese tipo de cartas muy probablemente es un refuerzo todo esto. Así es que yo creo que multicast le veo, es que voy a decir siempre lo mismo, ¿no? Pero un 70% de probabilidad es de que vea juego, ¿vale? Quizá esta es la menos interesante porque hay que ir muy a saco a multiclase, pero yo creo que aún así puedes rentar, esto es una cantidad de mesa totalmente absurda lo que te pone esto. Has tirado 5 escolas de magia, te sacan 5 vórtices, 4 o 5, con que te salga alguno con embestir y otro con provocar ya es brutal, básicamente. Esta carta es buena, esta es buena, esta es buena, así es que sí, yo creo que vamos a ver todas las cartas estas de multicast casi seguro en mago, al 70% seguro en mago. Mago Robots yo creo que va a seguir siendo un poquito off meta, creo que va a seguir siendo tier 3, va a ser un buen mazo para la gente que tiene pocos polvos arcanos y retoma el juego, eso sí, pero no creo que domine el meta como tal. Y ya luego pues sería ver qué versión de mago es mejor, la versión optimizada de 30 o de 40 cartas, básicamente. Esa sería la gran pregunta. Y sí, yo creo que Norganon, pese a todo, va a ser muy jugable. En cuanto a Paladín, bueno, tenemos por una parte, tenemos como dos arquetipos bastante diferenciados, uno es el de robot y otro es el de rollo controlero terráneos. Vamos con lo sencillo primero. Robots, bastante buenas las tres cartas de robot, en especial el aura de inventor. El aura me parece absolutamente espectacular y solo por esta carta las posibilidades de que este mazo sea meta, o sea tier 1, tier 2, es muy buena. Para quien no entienda lo de tier 1 y tier 2, mira, aquí estamos en HS Replay, ¿vale? Le damos aquí a meta y sale tier 1 por los mazos que son clarísimamente muy superiores a todo lo del juego en general. Tier 2 que son buenos por encima del 50%, ¿vale? Tier 3 que son un poquito malos pero no son absolutamente basura y ya tier 4 que sí que son bastante malos, ¿no? Entonces tier 4 es mazos que parecen jugables pero en realidad son troll, tier 3 mazos jugables pero no esperes ganar demasiado, tier 2 mazos buenos pero que tampoco son absolutamente rotos y ya tier 1 son los mazos buenísimos y rotísimos, ¿de acuerdo? En HS Replay encontráis la lectura objetiva y entonces yo aquí igualmente os doy mi lectura subjetiva, ¿de acuerdo? Para robots a día de hoy es un mazo tier 3 y yo creo que con esto perfectamente sube a tier 1 o tier 2. Es un mazo bastante que va a mejorar bastante con los neutrales, con estas dos pero sobre todo con esto. El aura de inventor me parece absolutamente brutal. Tenemos radar de detector y todo eso. Entonces, un futuro bastante prometedor para paladín robots. En cuanto al resto de cartas, podríamos, por poder, pueden meterlas todas las demás en un mismo arquetipo que lo he llamado como control terráneos, ¿no? Tenemos dos como tal que son las que invocan los terráneos, el de 4 de maná y el de 6 de maná y estas dos cartas lógicamente se benefician muchísimo de tus mecánicas de resurrección que una son las lágrimas de tier y el otro es el propio tier por lo que tu escalado de terráneo será aún mejor. Tenemos el robot nuevo de dos cristales de maná que te ayudaría a sacar un terráneo más. El terráneo lo puedes tirar directamente la copia del terráneo así que lo sacarías por dos maná, ¿vale? No tiene que ser el minion como tal. Está bastante bien. Resucitar por dos de ataque o como un esbirro diferente el propio terráneo te ayuda a escalar bastante. Entonces, lo veo bastante más factible de lo que pueda parecer a simple vista y el escalado es muy rápido es de dos en dos, ¿de acuerdo? No es como los ídolos de Jade. No es como el Jade, mejor dicho. Luego tenemos dos cartas que se benefician mucho de ser resucitadas que una es la serpiente astral Robar está bien le veo venir bien a Paladín pero esta para mí claramente es la menos jugable de todas las de Paladín de esta expansión. Aún así puede que veáis una sorpresa y que sea jugable la carta, ¿no? Robar cartas es un efecto muy positivo. Y resucitarlo de aquí o resucitarlo de aquí como esbirro de coste 3 es muy bueno. Lo único que... Ataque 3, perdón. Lo único que el ataque 3 tiene conflicto con esto un poquito pero bueno, igualmente llevar los dos no tiene por qué ser malo. Y luego por último que también se beneficia mucho de ser resucitada en este caso lo solo por las lágrimas de Tyr sería Amithus. Pero vamos, lo he puesto ahí por ponerlo en algún lado pero Amithus en sí misma es bastante buena. Muy buena defensivamente. Todas el esbirro no pueden recibir más de dos hits. Esto con provocar. O sea, esto es una muralla en sí mismo. Super follón. Los efectos son muy buenos. Que si robar. que si bufar al resto de la mesa bajar toda la mesa del oponente. Entonces yo creo que Amithus va a ser una carta que todos los paladines lentos controleros lo van a querer llevar. Curiosamente yo creo que para paladín puro el que conocemos actualmente no encajaría Amithus. ¿De acuerdo? Y luego por último tenemos este hechizo que es un hechizo controlero tal cual. Sin más. Entonces, paladín en la próxima expansión. ¿Cómo está pala ahora mismo? Pala ahora mismo solo hay en esencia un mazo que además es tier 1 que es paladín puro. Muy buen mazo. Paladín puro va a seguir siendo la versión actual va a seguir siendo muy buena y muy jugable. La cuestión es ¿con las cartas nuevas va mejor a paladín puro? Yo diría que no. Que probablemente si tuviera que hacer una apuesta diría que lo más probable es el 80% seguro el mejor paladín en la próxima expansión va a seguir siendo el puro la misma lista que conocemos a día de hoy. El de robots diría que es el siguiente candidato solo que como es tan distinto entonces ya tengo mis ciertas dudas. Quizás esta carta en la práctica luego es más rompedora de lo que pienso pero pala robots le veo con opciones de casi seguro que es tier 2 y posiblemente sea tier 1 le veo como un 70% sí, lo he dicho antes como un 70% de probabilidades como un 7 en total ¿no? de que el arquetipo vaya a ser tier 2 tier 1 y ya luego en tercer lugar pondría un paladín terráneos con estas dos cartas como mínimo si llevas terráneos tienes que llevar este, este y las dos de resurrección ¿vale? y a mitus también esto lo veo más dudoso todas estas 5 cartas la cuestión estas 5 cartas ¿cómo las juegas? ¿en un paladín con varias cartas neutrales? o quizás quieres jugar paladín puro de todas maneras una versión más lenta de paladín puro con igualdad consagración con igualmente orden en la sala la condesa la abogada de demanda colectiva es que la condesa y la abogada de demanda colectiva y el purator son cartas extraordinariamente buenas que te quieren hacer seguir jugando puro en paladín casi seguro las neutrales puede que no renten del todo así es que bueno alguna versión con neutrales probablemente sea jugable pero diría que la puro puede que sea incluso mejor así es que yo que sé le podría un 5 sobre 10 a una versión con neutrales y un 6 sobre 10 a una versión pura aunque la versión pura sería menos a saco con los terráneos ¿no? no sería tan bonita como la de full con neutrales con el que si una zola la gorgona que si el 3-2 nuevo robot que te saca una copia a tu mano temporal así es que bueno espero equivocarme que el terráneo sea brutalísimo sinceramente pero mis apuestas son las que os he comentado Shazer en Shazer es bastante extraño lo que tenemos en esta expansión para esta clase pero bueno lo intenta clasificar de aquella manera podríamos decir que tenemos un arquetipo que es de clonar ¿vale? y claramente en clonar 5 clones 5 pero claramente son dos esbirros los que quieres que sean el objetivo de clonar ¿no? uno es el autómata el 1-1 que va escalando de 1 en 1 y luego el estudiante de estrellas que es de 3 de maná y va escalando de 3 en 3 pero este es vulnerable a silencio y el otro no ¿vale? entonces bueno no estoy nada convencido de que esto vaya a ser meta en Shazer o sea que estas que estas dos cartas vayan a ser jugadas en un mazo mínimo tier 2 lo veo muy poco probable un 20% probable por ejemplo así es que por eso me sorprende un poquito en cambio las otras 3 cartas que digamos que tienen sinergia con esto que sirven para hacer más clones sí que las veo más polivalentes ¿no? por ejemplo una es protocolo de creación descubres una copia perfecto para esto pero en general esta puede ser útil en sacerdote control ¿no? más value para sacer sin más una carta correcta y luego tenemos esta raden que es la legendaria que es bastante útil en general invoca cada cartas que no estuviesen en tu mazo inicial cartas que hayas invocado entonces podrían ser más copias de esto de esto pero aún así esta carta perfectamente se puede utilizar en un sacerd control yo que sé te copias behemoth con el hechizo de 2 de maná con palabra de poder acorde cualquier otro esbirro tocho con esto que hayas sacado lo vuelves a resucitar con esto entonces le veo más polivalencia que para esto aunque para esto tampoco está mal ¿vale? con el raden y por último tenemos en lo de clones la constelación sin forma que sería para sacar también un bichote con un efecto muy interesante de tu mano porque es mano esta mal traducida al español ¿vale? un efecto interesante de tu mano por ejemplo un behemoth por 8 de maná ¿no? un behemoth extra aún así está con diferencia en la que menos posibilidad le veo juego veo que tenga juego no está a hacer control o sea de estas 5 que hemos dicho diría que claramente primero raden segunda esta y y luego ya muy por debajo las otras 3 ¿no? los otros 3 minions muy raro todo luego tenemos en otro arquetipo esbirros aleatorios que son 3 el falso discípulo que simplemente puede que lo quiera jugar porque es un esbirro por value coste 2 y tal aún así al ser de salvaje probablemente sea demasiado troleada este además el bicho tiene sinergia con raden luego alineación celestial que clarísimamente es troll es lo que he puesto troll está clarísimamente troll que tú quieras llevar esto en tu mazo troll 100% esto es más polivalente y por último de esbirro aleatorio se he puesto a manzul porque a manzul cada vez que usas una facultad te descubren un esbirro legendario ¿vale? entonces tendría sinergia en eso aún así lo he puesto como polivalente y da igual la idea es que a manzul va a ser jugado sí o sí en sacerdote control es muy bueno para sacerdote control el value que te da más los diferentes efectos lo suficientemente bueno ¿de acuerdo? y por último tenemos dos cartas que son de control puro bueno de control puro que lo podemos categorizar en control que uno es el hechizo este que es bastante bueno en general no sé si es lo suficientemente bueno como para que un sacerdote 40 lo quiera llevar no lo tengo del todo claro sacerdote 40 realmente necesita algo así no es mejor nueva sagrada muchos ni llevan nueva sagrada no sé si pasa el corte para que quieras añadirla en tu mazo y por último esta que la ha puesto en control porque te sana pero bueno descubres otra carta quizás es más para sacerdote sobre curación pero ahora mismo sacerdote sobre curación no funciona mucho entonces me estoy un poco extrañado con todo esto claramente a manzul va a haber juego en sacerdote control estas dos más esta diría que son las de mejor calidad y el resto esta 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 y esta las veo un poquito me o troll o sea se hacen en esta expansión ñi sinceramente es un poco al contrario que druida druida todas las cartas son bastante interesantes y planteables pero parte de una muy mala base druida parte de que era la clase más débil del juego en cambio sacerdote está en muy buena posición y sobre todo en rango alto es muy bueno entonces en cambio las cartas que le dan pocas son planteables el caso en qué situación está sacerdote ahora y cómo creo que va a estar en el futuro sacerdote ahora mismo sacerdote control en sus mazos tier 1 y le veo bastantes posibilidades de que siga siendo tier 1 o sea el corre de cartas de sacerdote control es brutal a manzul va a añadirse segurísimo en ese mazo y luego ya es más dudoso cartas como esta esta o esta por otra parte ya bajando a tier 3 desde mi punto de vista está sacerdote forma de las sombras quizá tier 2 en rangos bajos pero en rango de leyenda diamante 5 a leyenda para mí sacerdos sombras es un mazo tier 3 jugable como mazo barato muy a la altura de palas robots y sobre todo magos robots baratito accesible relativamente común en rangos bajos porque es fácil y barato pero no tan bueno en rango alto pues sacerdote sombras claramente no recibe ni un solo refuerzo así que para mí va a seguir siendo igual que hasta ahora y por último sacerdote sobre curación claramente es un mazo tier 4 y diría que va a seguir siendo así así es que salvo sorpresas sacerdote diría que va a seguir siendo muy similar hasta ahora creo que sacerdote control va a seguir siendo tier 1 al 80% seguro y los sacerdotes es estos con tantas cartas de estas veo por lo que he dicho antes un 20% probable de que vea juego esto a nivel meta tier 2 incluso tier 3 lo veo muy poco probable así que lo siento por los hacer playas pero mis perspectivas es que va a seguir siendo similar que a ver si hacer control va a seguir siendo muy tocho pero en cuanto a lo nuevo no tanto luego vamos con pícaro bastante sencillo de categorizar esto esto es de los que están más polarizados por así decirlo más categorizadas las cartas hasta 7 cartas para pícaro robots 1 2 3 4 5 6 y 7 de estas hay que es un arquetipo totalmente nuevo entonces para mi es muy a saber si os tengo que dar un porcentaje de si creo que este mazo va a ser jugable meta le daría un 60% veo buenas ideas pero es demasiado diferente y nuevo y quizás sea mejor sencillamente otras cosas de pícaro como es ahora mismo el pícaro rollos secretos o pícaro miracle pero bueno pícaro también está bastante triste era la penúltima efectivamente solo que a druida le veo más prometedor las cartas nuevas y a pícaro no tanto sería un estilo totalmente nuevo el botrón me parece un cartonazo absolutamente espectacular pero luego ya el resto de cartas me causan muchísimas dudas sinceramente son buenas en general esta lo de los bichitos la de robar puede estar bien también mi mirón está muy bien también este probablemente sea muy bueno y este también estos dos ya no los termino de ver tan interesantes pero bueno quizás los quieres llevar porque pasan el corte de mejores 30 cartas algunas neutrales por ahí el caso que sería totalmente nuevo y ya os digo sería un 60% todo para mí de posibilidad de que sea mazo meta como tal luego en miracle por ponerlo en algún arquetipo estas dos que esto es pues te viene bien más para limpiar principalmente con hechizo y sobre todo esta está el que si tienes poca mano una o cero cartas te llega a robar hasta tres está brutal incluso en un mazo muy agro de pícaro de cualquier de pícaro robots o lo que sea simplemente como motor de robo no tiene por qué ser para pícaro miracle aunque miracle lo agradece mejor siempre el motor de robo por supuesto y es una carta buena e interesante por lo general ¿en qué posición está pícaro ahora mismo? pues lo que he dicho pícaro secretos en rango alto de leyenda sería un mazo tier 2 en cambio en rangos bajos ya la gente no lo optimiza tan bien y diría que es tier 3 por eso en las estadísticas está tan bajo pícaro ladrón es totalmente injugable que por cierto esta carta sería para pícaro ladrón pícaro ladrón para mí es injugable sería más bien un híbrido de secretos con algunas cosicas de ladrón y pícaro miracle está en rango alto tier 2 en rango bajo implanteable pero en rango alto tier 2 seguiría igual o incluso puede que empeore un poquito porque no recibe ningún refuerzo importante entonces los pícaro playa yo creo que tienen que estar con la nueva expansión incluso más triste que los de sacerdote porque lo nuevo no no es como la identidad de clase típica no es mejora de pícaro miracle o pícaro secreto o pícaro ladrón que es lo típico no creo que un pícaro player esté muy entusiasmado con las cartas de robots y tampoco veo claro que las cartas de robots vayan a ser buenísimas pero claro es todo tan nuevo y tan distinto es para mí es una gran incógnita pícaro a lo mejor no hay que ponerse tan filosófico y en realidad no es incógnita es simplemente que sí si parece malo es malo si parece cutre mejor dicho es cutre pero bueno entonces pues eso yo creo que pícaro va a seguir un poquito todo su arquetipo en la situación actual que es más bien un poquito cutre y el nuevo arquetipo robots una gran incógnita pero le doy un 60% de posibilidades de que sea un mazo tier 2 básicamente un mazo bueno en cambio chamán sí que me parece bastante entusiasmante o sea si yo fuese ese chamán player estaría bastante ilusionado con la nueva expansión me parece que la calidad de las cartas es bastante buena en general he puesto dos grandes grupos uno es de naturaleza naturaleza y sobrecarga incluso los podríamos poner juntos si queréis no son incompatibles para nada y luego ya otras las que van un poquito sueltas pero bueno vamos al lío de naturaleza simplemente este hechizo que te permite turnos de miracle de lanzar varios hechizos de naturaleza tal tienes ya buenos hechizos de naturaleza en estándar esto más esta carta nueva esta que es buena de naturaleza también esta que también es bastante buena precisamente con los turnos de este del destello de relámpago la que es más débil sin duda alguna de esas 5 es esta que además de que probablemente necesites forjarla es bastante lenta es para turnos más avanzados muy optimista poder hacer combos tochos con esta carta pero bueno el resto esta, esta esta y esta me parecen increíbles y encima de todo hay muchos hechizos de naturaleza que tienen sobrecarga como este como el spell de 5 de maná el hechizito de 1 tormenta de relámpagos todo eso y todo eso comba también muy bien con las de sobrecarga este que no está mal vale este es un ok pero sin duda alguna Thorin es increíble o sea quitarte toda la sobrecarga y robar por cada sobrecarga me parece totalmente roto no sé si hay algo que se me escapa o de verdad es buenísimo y me parece bien ¿no? Chamán es un poquito clase también me sinceramente Chamán Totems tampoco es que sea el mazo más entusiasmante del mundo el Evolve está un poquito en tierra de nadie y yo creo que esto sí que le da una identidad a Chamán de pues eso de relámpagos copón que está chulo y que es bastante bastante prometedor de hecho pues el Chamán está en tabla media tirando hacia abajo y en realidad está por aquí por el Chamán Totems pero algo más típico de Chamán como puede ser un rollo midrange hechicito y tal no se juega nada y luego tenemos en otras he puesto el arma Golganez y el dragón este el arma me sorprendería mucho que sea buena que sea jugable sinceramente quizá prefieres el bajo por el abuso de cristales de maná y que es más baratito y que va a jugar con muchas cartas de sobrecarga esto a no ser que vayas con un mazo big dudo que quieras jugarlo yo creo que si quieres jugar bicho caro tienes mejores opciones y por último el titán Golganez yo creo que sí que es buenísimo y que se va a utilizar en todos los mazos de Chamán mínimamente lentos ¿no? Chamán Totems no pero el resto sí un posible nuevo Chamán naturaleza Chamán Miracle lo único que me chirría de este Chamán que son muy buenas cartas es que es algo totalmente nuevo eso me asusta un poco ¿no? porque sería crear una lista desde cero casi y cuál es la condición de victoria exactamente ¿no? ir a cabeza con bar ahí que si te quita la sobrecarga ir face o no sé exactamente cuál sería la condición de victoria de un hechizo de un mazo con esto pero claramente estas cartas son de calidad muy alta entonces sería ver probar opciones de cuál es la win con mejor y con eso tirar a ganar básicamente no creo que sea el Ragnarok y sacar los cuatro clones y todo eso no sé no sé cuál sería la condición de victoria buena para Chamán pero el core de cartas me parece brutal así es que Chamán ¿en qué posición está ahora mismo? Chamán Totems es un buen mazo mazo tier 2 Chamán Evolve también está es primo hermano del Totems al fin y al cabo está también por ahí jugable creo que van a seguir siendo los dos mazos pues muy similares van a seguir estando en tier 2 la cuestión aquí es que el Chamán este con las cartas nuevas tiene posibilidades de colarse yo le veo un 70% de probabilidad de que sea un mazo tier 2 incluso tier 1 le veo potencial de tier 1 a este deck porque veo cosas muy bonitas el Titán las dos legendarias son increíblemente buenas y este hechizo también ¿de acuerdo? así es que bueno otra gran incógnita es el Chami y me gusta me gusta su esencia en cambio Brujo que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo esta clase he revelado yo varias de estas cartas Brujo tengo pocas expectativas partimos precisamente eso que está incluso un poquito por debajo de Chamán y yo creo que esto está un poquito inflado porque en rangos bajos el Big no muertos es un mazo relativamente efectivo porque es muy lineal es muy de ya sabes que tienes Kirababa amor fatal y si sacas el combo de bicho grande mucha gente en rango bajo se agobia y no sabe reaccionar bien ¿no? entonces en rango alto probablemente sea la peor clase de todas porque no tiene jugado perfecto tiene uno de los peores mazos probablemente no sé exactamente que brujo está en una situación muy ne y las cartas nuevas siguen siendo ne entonces yo creo que va a seguir muy similar a esta situación brujo lo cual me pone un poquito triste pero bueno espero equivocarme como siempre comento ¿no? grandes arquetipos tenemos Big Big tenemos en Big tres cartas la forja que me parece una versión peor de la ubicación de DK el arrabal de los ensamblajes esta cartita que es un muy buen área el problema es que tienes que descartar un pepinote eso sí que lo veo muy malo y loken que también está bastante interesante la sinergia con fanote es increíble pero con tadius o con cualquier otro bicho Big también puede ser muy bueno lo único que el grito de batalla es muy dependiente de que saques un buen bicho esto puede ser seis de maná robar mierda o sea que vas a que vas a tener que cortar los guías las forjadoras de armadura y todo ese tipo de cartas de coste bajo para que esto garantizado sea bueno es una condición un poquito exigente ¿no? entonces todas sus condiciones de las Big me parecen me no sé si son mejorar el actual Big no muertos actual y me pone un poco triste sinceramente luego de agro por así decirlo claramente tenemos tres que es la forma monstruosa un pequeño bufo que está bien brujo de abrillos pues le va a venir bien pero tampoco es el no va más esto que sí te saca dos diablillos más sinergias de diablillos y el forjar me parece bastante cutre dos de salud y provocar quizás solo lo quieres llevar a jugar esto a tempo porque te pone mucha mesa y tienes sinergias de diablillos puede ser puede ser que el forjar solo lo hagas si te sobra mucho el maná y cosas así pero vamos bastante de las de forjar de clase más cutre y por último esto que sí que le veo más potencial por su sinergia con diablillos en llamas y todas las cartas de fatiga diablillos el diablillo barítono el crescendo el director de orquesta todas esas cartas te hacen daño a tu cabeza tu poder de oro también entonces un brujo diablillos con guía también podría llevar esto y bueno cero de mana 5-5 eventualmente puede estar bastante bien pero vamos brujo diablillos también está bastante débil brujo diría que brujo big no muertos es un mazo tier 2 actualmente en todos los rangos y brujo diablillos tier 3 lo podríamos poner y yo creo que estas cartas no van a hacer que eso cambie mucho y vale control 3 me he rayado y me he saltado algo sí me he saltado algo en control 3 he puesto esta esto está bastante decente para brujo control lo único que un brujo más bien controlero no hay ahora mismo nada dominante esto por ejemplo tiene antisinergia con loken ya que es una calidad de carta mala para loken este hechizo sí que lo veo bastante interesante te puede llegar a sanar mucho y limpiar mucho muy buen hechizo a ver si es pero me sorprendería que sea suficiente para que un brujo defensivo mejore mucho pero sin duda alguna es muy buen hechizo de las mejores cartas de brujo para la expansión y por último para control sarjera sarjera sí que lo veo más claramente carta de control más que big porque tú sarjera quieres partidas muy largas ¿por qué quieres partidas muy largas? para abusar al máximo de esto cuanto más larga sea la partida más value gratis del vacío abisal problemas de esto que tienes que llegar a turno 9 sí que es verdad que el el vacío el hacer un vacío abisal me parece una absoluta pasada ¿dónde está esto? sí el mandar todos los bichos al vacío abisal me parece brutal pero tienes que llegar vivo a turno 9 cómodo lo veo un poco extraño eso actualmente los bichos no muertos ganan antes de turno 9 si sacas un tadius o cosas así antes de turno 9 tienes que llegar cómodo a turno 9 tiene antisinergia con clama vacío esto encima de todo en control vs control esto es muy vulnerable a un sacer control que te lo copie con robo de ideas o con palabra de poder acorde entonces veo una cantidad de peros muy muy grande para Sargeras y para el arquetipo en general al arquetipo en general mejor dicho no tanto Sargeras lo cual me pone triste porque Sargeras es brutal es que está chulísimo el concepto de la carta y por último he puesto en polivalente 1 este hechicito consumo caótico si no entiendo mal la carta es tú eliges el esbirro que destruyes tuyo y también el esbirro que destruyes del enemigo ¿no? entonces esto va muy bien tanto para mazos agresivos como para controleros matando un bicho pequeño tuyo para un mazo de de diablillos por ejemplo sacrifica un diablillo chiquito tuyo un 1-1 o incluso si juegas con huevos te sacrifica un huevito y para un para un brujo control también puede venir bien sacrificándote un guía una vendedora de armaduras quizá un zalnos cosas así con muy poco value y esto te viene perfecto para hacer un removal por solo un cristal de maná ¿no? lo único que eso los bichitos de 1 de maná para un brujo control tienen antisinergia con loken una vez más así es que un poquito triste con lo que me gusta mi brujo esto actualmente entonces ¿qué creo que va a pasar con brujo? ¿vale? creo que va a pasar que el brujo no muertos va a mejorar ligeramente con estas dos cartas son estas dos y tal vez esta sí y con más sí y seguimos manteniendo guías forjadoras de armaduras para esta carta básicamente esta lo veo lo suficientemente bueno esta y esta que esta le veo bastantes posibilidades de un brujo control en brujo diablillos puede que quieras añadir esto y tal vez esto y ya está esta probablemente no pase el corte y brujo controlero dudo que pase que sea viable ah mira sí sarjeras en brujo big sí que le veo viabilidad porque tadius impar te lo saca inmediatamente por 1 de maná sí por tadius solo por tadius es por lo que creo que sarjeras es viable lo digo totalmente en serio así es que sí brujo big esta 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 y esta y probablemente sea mejorar ligeramente el mazo como todos los mazos se actualizan que mantenga un poquito el nivel no creo que mejore sustancialmente el deck y el brujo de abrilillos también muy ñe en cambio este esto no lo sé tío el área es muy poderoso pero el precio a pagar también es muy alto entonces no lo tengo nada claro si esto te renta o no pero esto y esto diría que casi seguro que no para un brujo big lentorro así es que bueno yo creo que va a seguir siendo igualmente igual brujo brujo big no muertos tier 2 bajo va a seguir continuando estando ahí brujo control puro como tal que sea control puro me refiero que sea que su condición de victoria no pases por jugar con los no muertos y que se parezca a guerrero control a caballero de la muerte sangre o al sacero de control un control puro lo dudo muchísimo que sea viable que eso abusaría al máximo de sarjera y luego un agro que sería agro de abrilillos también lo veo muy me así que bueno estoy un poquito triste podré jugar poco con sarjera desde mi punto de vista y ya por último tenemos guerrero que muy a diferencia del brujo sí que veo que guerrero control puede pasar de la nada a ser un mazo meta un mazo mínimamente tier 2 tenemos 6 cartas claramente para guerrero control que además tienen esa sinergia de armadura la mayoría de ellas o sea de control sí está la sub ay vamos me faltan cartas vale sí vale me había comido la mitad de las cartas 6 cartas para guerrero control 4 de ellas claramente de armadura que son 1 2 3 y 4 que me parecen todas muy buenas y jugables para ese arquetipo de guerrero control y 2 limpiezas 2 áreas que son bastante buenas también esta que es bastante buena en general y esta también que esto recuerda muchísimo a las escamas de onixia es luego luego mejor que las escamas de onixia de druida y fíjate que esa carta fue increíblemente buena en su momento así es que 6 cartas bastante buenas de calidad muy alta para guerrero control yo creo que guerrero control puede meterse como mazo meta aparte pueden meter una condición de victoria accesoria como pueda ser una roca negra es decir pueden meterlo con varios esbirritos y tal no full roca negra como estamos acostumbrados pero sí que te ayude simplemente como jugar un lord zemar incluso el propio lord zemar también tal vez a lo mejor meter de las profundidades no sé hay bastantes opciones interesantes pero odin en sí mismo ya es una condición de victoria comparable a lexandros mogrein por lo que le veo bastantes opciones a este guerrero control y luego tenemos otras 4 cartas de las cuales veo 2 claramente muy buenas para guerrero control una es esta guardián de vapor es buen motor de robo en general y por último ¿cuál era la otra? ah sí y el titán el titán creo que es lo suficientemente bueno por 6 de maná para querer llevarlo en guerrero control ¿vale? ¿vale? aún así un guerrero enfurecer por ejemplo perfectamente quiere jugar esto quizá esto también un guerrero enfurecer ya que te roba otra carta y le viene muy bien a ese mazo robar lo único que los buffos no lo aprovecha demasiado pero bueno es buen motor de robo entonces además elemental perfecto si quieres seguir jugando con aplauso atronador bastante útil entonces estas dos justamente que digo buenas para control son también buenas para guerrero enfurecer sinceramente y además imagínate buffar con guerrero enfurecer esto ¿no? un titán que pueda sobrevivir varias veces y que aproveche al máximo esto bastante chulo la verdad aunque bueno no poder pegar a cabeza después de haberlo buffado es un poco feo eso pero bueno ya veremos factible es para un guerrero enfurecer y por último las dos últimas claramente para mí son las más débiles que pueden ser en mazos agresivos ¿no? esto quizá en un guerrero menagerie y esto que es para buffar mano que es la peor carta que veo para guerreros de toda esta expansión y no es mala del todo o sea bastante buena calidad de cartas para guerrero diría que druida y guerrero para mí son las clases que mejor cariño reciben ¿no? que la calidad media de todas sus cartas es muy alta lo único que le pasa a guerrero es igual que druida que sería jugar arquetipos con muchísimas cartas nuevas totalmente nuevo pero también al igual que druida le veo bastantes opciones así es que le veo yo sé un 75% de probabilidades de guerrero control control ya la condición de victoria que sea roca negra o no o lo que sea ya es otra cosa ¿vale? pero que un guerrero control con todas esas cartas de armadura sea jugable sea tier 2 mínimo o sea muy chulo la verdad muy entusiasmante guerrero por fin en esta expansión aparte de que el guerrero enfurecer va a seguir muy fuerte así es que eso recapitulando guerrero enfurecer ahora mismo es un mazo tier 1 es uno de los mejores mazos del juego quizá al no actualizarse pierda fuelle pero casi seguro que va a seguir siendo tier 2 luego tenemos guerrero menageri que ahora mismo es un mazo tier 2 bajo pero va a seguir siendo interesante va a seguir siendo jugable y yo diría que el guerrero menageri se va a reinventar va a evolucionar a guerrero roca negra menageri gracias a esta carta un nuevo arquetipo totalmente nuevo rollo que les es que sería único hechizo roca negra y juegas doble guardiana vapor y roca negra y entonces tienes bastantes costes bajos como el guerrero menageri para el early game quizá el arma de 2 de maná y todo eso y luego juegas tu roca negra y ya un buen puñado de birros de coste medio alto ¿no? entonces guerrero menageri roca negra yo creo que es un 80% de probabilidades de que sea un mazo mínimamente tier 2 o incluso tier 1 le veo muy material de tier 1 hay que ver la combinación exacta de cartas de guerrero roca negra va a ser lo importante realmente ¿no? porque la consistencia de roba roca negra va a ser muy alta gracias a esto muy chulo eso puede ser bastante toxic realmente eso ¿eh? y ya luego guerrero control que es lo totalmente nuevo que yo creo que estos hechizos son demasiado buenos para intentar jugar control sin roca negra solo con roca negra eso lo veo muy difícil esto lo veo demasiado bueno como para que no vaya a ser jugado sí que es el que le veo menos posibilidades pero por lo nuevo que es no porque parezca débil entonces le voy a dar un 70% 75 lo había dado antes ¿no? así que guerrero por fin parece que puede tener varios arquetipos bastante prometedores ¿no? bastante chulos la verdad me gusta bastante eso sinceramente y ya en cuanto a las neutrales vamos a hacer un repaso más o menos rápido ¿vale? eh... tirando quizá por las legendarias que sea lo más interesante y llamativo al galon yo creo que es una carta totalmente troll ni siquiera los mazos de control creo que quieran llevar esto ignis sí que lo veo bastante bueno el problema es el requisito de forjar entonces es muy importante que mazos le renta pase el corte de mejores 30 cartas para jugar con ignis aparte las clases que normalmente mejor se aprovechan ignis ya llevan armas en clase entonces bueno está un poco ahí en la frontera ¿no? eh... y por último colo garn me parece bastante meh en general demasiado caro para lo que hace sinceramente luego ya en cuanto a robots vamos a lo voy a enseñar directamente yo creo que es lo mejor robot aquí está tenemos 8 robots en general neutrales de los cuales para mí que vayan a ser claramente jugables que son aceptablemente jugables son 6 1 2 3 4 5 y 6 este quizá un poquito caro esto lo veo muy mala carta y esto también de hecho esta yo creo que si se juega es precisamente porque te interesa mucho jugar ignis ¿vale? el ignis te interesa tanto que entonces juegas esto si no esta la veo totalmente injugable ¿de acuerdo? por eso la he puesto en otros dos aunque esta puede que vea jugado por ignis justamente y luego tenemos la nueva palabra clave que es forja ¿vale? que forja una vez más ignis es un grito de batalla bastante poderoso lo único que como te genera armas pues quizá tienes sobrecarga de armas ¿no? por ejemplo cazador tienes ya muchísimas armas seguramente no te interese guerrero control probablemente lo aprovecharía bastante pero ya tu arma de 4 de maná tiene muchísimas cargas entonces quizá no te interese tanto de casangre tal vez si que lo quiera llevar aunque también tiene su arma sacer control puede que si que lo quiera llevar quizá otras clases agresivas también le venga bien depende también de que las cartas de forja sean buenas ¿no? entonces por ejemplo eso eh un dh me sorprendería que lo quiera jugar druida también puede que lo quiera jugar no sé pala lo dudo mucho además llevarlo puro mola bastante entonces los que los veo más probables es dh dk druida diría yo que son los más probables tal vez sacer y tal vez cazador nada cazador no creo ¿no? y de forjar tenemos de forja 7 que es relativos a eso 7 lo que pasa es que estos dos no son como tal de forja esto se beneficia de forjar esto lo veo totalmente greedy totalmente innecesario y de forjables 5 1 2 3 4 5 pero para mí estas dos no son buenas esto yo creo que no es bueno y esto sin duda alguna tampoco este sí que lo veo bastante decente aceptable a tempo puede forjar para activar ignis y el efecto es bueno para mazos lentos perfecto para este este puede que sea aceptable si está muy interesado en tener ignis activo y este más de lo mismo más aceptable que este probablemente si te interesa tener ignis activo pero sin duda alguna las neutrales solo las llevaría si quieres tener a ignis activo si no nada de eso falta ver en la práctica a lo mejor ignis en la práctica se siente increíblemente bueno y fuerzas mucho para llevarlo ¿vale? y no lo tengo claro de momento yo le daría un 7 sobre 10 a ignis sinceramente el grito de batalla es brutal pero el efecto de forjar es demasiado exigente para mi gusto así es que nada más chavales eso es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado muchísimas gracias por vuestra compañía espero que os guste este tipo de vídeos analizando más en profundidad toda la clase que pienso que va a ser jugable de cada clase de la legendaria y tal creo que esto es un análisis bastante completo y nada y luego ya pues conforme vayan saliendo los mazos meta los mazos jugables mejor dicho cuando salga la expansión pues en cada vídeo como siempre os diré pues mira esto parecía que no pero resulta que sí esto parecía que sí resulta que sí y esto parecía que no y resulta que no así es que vídeo a vídeo todas las impresiones que hemos comentado ahora os las volveré a comentar vale así es que nada más cuidado mucho gente un abrazo muy grande os recuerdo miércoles 26 tenemos evento de acceso anticipado a la próxima expansión y la próxima expansión ya sale el martes 1 de agosto hasta otra gente tu mundo está condenado solved a la última�� 1 1 3 2 3 3 2 5 2 2 5 3